La partida 108, medios de comunicación. 2007, esa partida 5, gasta 3.413.836, pasa a 6.819 pesos en el 2008, y a 11.644.691 pesos en el 2009. Las relaciones porcentuales, 2007-2008, 75%, 2008-2009, 94%, de 2007 a 2009, el incremento en publicidad ha sido del 116.53%. Hay un rubro que se llama comunicaciones, que es la partida 04, que es teléfonos, celulares, handys, reparaciones de radios. 2007, se gasta 7.525 millones, 2008, 9.986 millones, 2009, 12.456 millones. Relaciones porcentuales, 2007-2008, 32%, 2008-2009, 24%, 2007-2009, 65%. Otro dato significativo, pasajes viáticos y movilidad. Partida 03, 2007, se gasta 1.197.324 pesos, 2008, moderadamente un incremento, 1.376.270, 2009, 2.642.480 pesos para pasajes viáticos y movilidad. Relaciones porcentuales, 2007-2008, 14.94%, 2008-2009, 92%, 2007-2009, 120%. En el 2009 se propone gastar 2.642.480 pesos, lo que decíamos donde lo tenemos acá. es decir, 220.2009 pesos por mes, por mes, que significan 7.340 pesos por día, o sea, 3 viajes a Miami. ¿Se queda claro? 3 viajes a Miami por día. Eso es lo que se gasta en pasajes viáticos. Vamos al tema TANSE. Tema TANSE en 2007 se subsidia por 34.303.740 pesos, en 2008 por 45.898.190 pesos, y 2009 lo proyectado sería 69 millones de pesos. 2007-2008, 33.8% de aumento, 2008-2009, 50.3% de aumento, 2007-2009, 101.4% de incremento en la TANSE. Hay un pago en cliva que realizó la TANSE. Se realizó, en la TANSE había realizado dos adendas que no pasaron por el Honorable Tribunal de Cuentas. La tercera fue un plan de pago que aprobó el Honorable Tribunal de Cuentas. El plan de pago no se cumplió. ¿Qué hizo la TANSE? A sugerencia de la Municipalidad, se tomó un descubierto en el Banco de la Provincia de Córdoba por 15 millones de pesos. Se habría tomado un descubierto en el Banco de la Provincia de Córdoba por 15 millones de pesos. Fue observado por el Tribunal de Cuentas Municipal. Debería haberse aprobado por ordenanza. Creo que no hay ordenanza que haya aprobado ese crédito. ¿Sabe quién está pagando el crédito? En la Municipalidad estaría pagando el crédito y los intereses municipales. De la TANSE, mejor dicho, la Municipalidad. Es decir, también está subsidiando el crédito municipal. Lo original de esto es que se le haga sacar un crédito a una empresa para pagar la deuda de otra. Es decir, que cualquier proveedor hoy le pudiera exigir el número de la TANSE. Yo te saco el descubierto, pero pagame la cuenta y después se te cargo. Crece subsidios en 2009, 80 millones de pesos más que en 2008. Estos son los números. Hay un hecho, finalmente, que es sumamente delicado y que el municipio tendría que aclarar en forma urgente. Por eso queríamos que estuvieran algunos de ellos esta noche acá. La provincia le había retenido al municipio allá por agosto de 2005, indebidamente, según la fuente consultada, la suma de 6.251.404 pesos con 45 centavos. Se habían restado de la coparticipación porque, les decía, respondían a devengamientos de julio de la caja de jubilaciones. ¿Sabe una cosa? En los balances anteriores a 2008, esa cifra figuraba en el activo en concepto de un crédito a cobrar por parte del municipio a la provincia. Cuando en 2008 se firma un convenio de refinanciación con la provincia, esta, obviamente, le devuelve los fondos al municipio. Pero aquí está el intríngulis. Lo hace como un préstamo. ¿Sí? No le paga el crédito. Se lo presta. Es decir, lo que antes le debía la provincia al municipio, el municipio se lo pasa a deber a la provincia a través de 206 cuotas mensuales. Es decir, un activo se transformó en un pasivo. Señora, señor, los números están en los balances. La explicación la debe el municipio. Si esto se comprobara, esto se comprobara, ¿habrá alguna figura legal que castigue la presunta irresponsabilidad de un funcionario, del intendente o de quien sea? La respuesta todavía no la tenemos. De todas maneras, lo que quede en claro es cómo se manejan los números municipales. Esta mesa, este canal, este programa, está abierto para las autoridades municipales para que ratifiquen o rectifiquen los números que nosotros acabamos de dar. Los hemos invitado, los queríamos tener presente, no pudimos, saque usted su propia conclusión, nosotros no tomamos partida por nada. Nos limitamos simplemente como periodistas a informarles a la comunidad que se hace con su dinero. Cuando regresemos, Mario Negri. ¡Gracias!